Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo compacto de noticias ferroviarias Trenes por Siempre y aprovechamos esta oportunidad para comentarles que hemos superado la cantidad de 7.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Desde ya, muchas gracias a todos nuestros anunciantes, a nuestros colaboradores y también a todos nuestros suscriptores. BRF, una empresa del Grupo Rogio. La justicia levantó la medida cautelar y rehabilitó la circulación del tren de pasajeros en la totalidad del trayecto entre las estaciones Plaza Constitución y Bahía Blanca, luego de que un tren de pasajeros de la SOF se descarrilara. Ahora, el Juzgado Federal Nº 1 de Azul emitió un comunicado en donde indica que decreta el cese de la medida cautelar de prohibición de restablecimiento de servicio de trenes de pasajeros en el tramo comprendido entre Olavarría y Bahía Blanca. Según informaron, eso es bajo estricta responsabilidad de Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima, que debe garantizar el Estado y las condiciones de uso de la red ferroviaria para seguridad de los pasajeros, formación y terceros en general. Y ordenó a la SOF se que garantice el Estado mantenimiento y condiciones de seguridad de la formación que preste el servicio y de las condiciones operativas de la conducción de los trenes y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, que deberá supervisar en forma estricta el cumplimiento de las condiciones de seguridad que se adopten. La SOF se realizará un viaje de prueba sin pasajeros la semana próxima entre Plaza Constitución y Bahía Blanca, antes de restablecer el servicio, con el objeto de verificar tiempos de viaje, comportamiento de la formación y estado de la vía. La Sociedad Operadora Ferroviaria informó que se encuentra habilitada la venta de pasajes de los trenes de larga distancia que unen la terminal porteña de Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán de la línea Mitre, Junín y Rufino de la línea San Martín, Plaza Constitución con Mar del Plata, General Guido con Divisadero de Pinamar de la línea Roca y Once con Bragado de la línea Sarmiento, desde el 1 y hasta el 31 de mayo de 2022. Los usuarios podrán adquirir sus boletos vía web con un 10% de descuento o en las estaciones terminales Retiro, Constitución y Once, así como también en las intermedias. Los jubilados tendrán un 40% de descuento y las personas con discapacidad que posean certificado único de discapacidad lo harán en forma gratuita a través de la página de internet oficial de la empresa. Como parte de sus actividades, el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria Senadif, a través de la unidad de laboratorio móvil, realizó ensayos de puntos de inflamación con muestras de los tanques de combustibles en José Clemente Paz, provincia de Buenos Aires. En una entrevista realizada por la agencia de noticias TELAM, el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, Damián Contreras, propuso un proyecto que tenga que ver con la recuperación de kilómetros de vías, llevando a cabo una política de Estado, sancionando una ley que garantice acciones en pos de la recuperación histórica de los ferrocarriles. Desarrollo del Capital Humano Ferroviario informó que en el taller Junín, ministro Mario Meoni, finalizaron las tareas de recuperación del vagón tanque de trocha ancha perteneciente a la línea San Martín de la empresa Belgrano Cargas y Logística, identificado como CT90, al cual se le realizó un trabajo de revisión general y pintura. Mediante resolución número 31 barra 2022 del Ministerio de Transporte de la Nación, se establece que todos los medios de transporte público de pasajeros de origen nacional, dentro y fuera de la jurisdicción del Estado Nacional, están obligados a disponer en sus unidades un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda Las Islas Malvinas son argentinas. Por su parte, la empresa Belgrano Cargas y Logística comenzó a aplicar en sus vagones la imagen de las islas y la frase propuesta por el Gobierno Nacional, Malvinas nos une. El 5 de marzo actual, dirigentes gremiales del transporte y la logística relanzaron oficialmente la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, UGAT. Durante la actividad se informó que Omar Maturano, secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, liderará la unión en esta nueva etapa. Maturano explicó que esta iniciativa se debe a que algunos gremios no están de acuerdo con la política y la ideología que está llevando adelante la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT. En marzo último partieron desde Retiro las locomotoras General Motors G22, identificadas como A709 y A704, rumbo a los talleres de Ferreira, provincia de Córdoba, donde serán intervenidas en la planta de la firma Materfer. Estas unidades fueron trasladadas, remolcadas, integrando la formación de un carguero del concesionario privado Nuevo Central Argentino. La empresa Belgrano Cargas y Logística realizó una denuncia en la Justicia Federal para que investigue el descarrilamiento de uno de sus trenes cayendo alguno de sus vagones al terraplén desde el puente denominado La Virginia, que cruza sobre la Ruta 33. El lugar está situado a la altura del ingreso a Rosario, en el límite con Pérez, provincia de Santa Fe, sobre las vías de la línea Mitre. El hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de abril, cuando la formación integrada por 60 vagones, cargados con soja proveniente de Vicunia Maquena en Córdoba, se desplazaba con destino hacia los puertos del Gran Rosario. Desde la empresa, explicaron que detectaron el faltante de unos 15 pares de eclisas en la vía y que en este último tiempo es común el robo de estos elementos, ya que se funden y se venden como metal. La formación del Tren Museo Itinerante de Decaf continúa su viaje. Luego de recibir a más de 80.000 visitantes en casi 20 ciudades desde su lanzamiento el año pasado, abre sus puertas con entrada libre y gratuita para todas las familias de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, el sábado 9 y domingo 10 de abril, de 10 a 13 y de 16 a 19. El acceso es libre y gratuito y debe reservarse vía online. Será preciso exhibir el pase sanitario. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias está llevando a cabo una tarea de adecuación en la vía tercera correspondiente a la estación Zárate de la línea Mitra en la provincia de Buenos Aires, la que será utilizada para los servicios locales que finalizan en dicha estación. La Sociedad Operadora Ferroviaria lanzó una licitación para la ejecución de obras eléctricas en el tramo Temperley-Bosques de la línea Roca, que prevén la futura electrificación del sector Bosques-Villa Elisa. Los trabajos apuntan al tendido de una nueva línea de alimentación eléctrica y una línea de protección entre Temperley y Bosques. El proyecto también comprende la readecuación de la parrilla de acometida de alimentación, así como también el acondicionamiento del seccionamiento manual cercano a la estación Florencio Varela y completar todas las modificaciones necesarias al sistema de catenaria entre Temperley y Bosques. Quedó finalizada la obra de remodelación de la estación Tierras Altas de la línea Belgrano Norte y ya presta servicios al público. Los trabajos incluyeron la elevación de los andenes, nueva iluminación con artefactos LED, molinetes para tarjetas UBE, rampas de acceso, sanitarios, sistemas de audio, video y modernas boleterías. La Sociedad Operadora Ferroviaria informó que el servicio de la línea Mitra en el ramal Victoria Capilla del Señor circula limitado entre Victoria y Garín debido a la ejecución de obras de renovación de vías. La Sociedad Operadora Ferroviaria informó que avanza la construcción del nuevo almacén central en el taller de remedios de escalada de la línea roca. Se trata de una nave central con 3.800 metros cuadrados de superficie cubierta donde funcionará el almacén del taller ferroviario. Actualmente se trabaja en la fachada con trabajos artesanales para conservar el material y el color del edificio original. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias abrió el primer sobre correspondiente a la licitación para la obra de reparación del puente sobre el río Salí situado en la provincia de Tucumán, sobre vías de la línea Mitre, habiéndose presentado solo dos empresas interesadas. Una vez concluidos los trabajos, permitirán que el tren de pasajeros de larga distancia actualmente limitado hasta Sevil Pozo vuelva a llegar a la estación Tucumán en la capital provincial. Siguen en ejecución las obras en el puente ferroviario conocido con la denominación Pajarito de la línea Belgrano Sur que está realizando la SOFSE. En la primera etapa se cambiaron la totalidad de los durmientes y los rieles. Además, se está quitando la pintura y el óxido del tramo metálico para su posterior pintura. El objetivo es volver a conectar por ferrocarril las localidades de Marcos Paz con Navarro en la provincia de Buenos Aires. Materfer, fábrica de material ferroviario. En Uruguay avanzan las obras del ferrocarril central correspondientes a la construcción de la trinchera Capurro. En ese sector las vías comenzarán a colocarse durante el último trimestre de 2022, según explicó a los medios de comunicación la jefa de planificación de estos trabajos, Anne Moralé, donde se está aplicando un procedimiento para evitar movimientos de tierras en casas de vecinos. Se trata de una trinchera de poco más de un kilómetro de longitud que cruza las calles Hermanos Gil, Capurro, Flangini y Uruguayana. También pasa por el bulevar Artigas en un pase elevado que ya está construido. Uno de los principales desafíos de la obra de la trinchera de Capurro es construir la estructura en un centro urbano. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Gracias por acompañarnos hasta una nueva emisión de Trenes por Siempre y no se olviden de poner me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.